un día como hoy 27 de septiembre pero del año 1821 en este día se celebra la consumación de la independencia de méxico que fue la consecuencia de un proceso político y social resuelto por la vía de las armas que puso fin al dominio español la guerra por la independencia mexicana se extendió desde el grito de dolores el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante a la ciudad de méxico un día como hoy fue designado por la asamblea general de las naciones unidas el día mundial del turismo cuya principal finalidad del día mundial es fomentar el conocimiento entre la comunidad internacional de la importancia del turismo sus valores sociales culturales políticos y económicos en 1822 se firma un tratado entre guatemala y méxico en el que se fijan definitivamente las fronteras entre ambos países en el 2007 eeuu impone sanciones al gobierno militar birbano tras la dura represión de las protestas de los monjes budistas en rangún donde un fotógrafo japonés muere tiroteado estas fueron las efemérides de un día como hoy 27 de septiembre y y y y Gracias por ver el video.